Hace una semana, Rabindranath Quinteros e Iván Leónard inscribieron su precandidatura ante el Partido Socialista para así aspirar al sellón edilicio de Puerto Montt, al que será elegido luego una decisión de la mesa política del PS a nivel central. Con estos antecedentes, el actual jefe de la Secplan Municipal solicitó a su partido en la realización de elecciones primarias internas y así sean los y las militantes socialistas quienes decidan quién los representará en la papeleta en octubre próximo. Eso es la importancia de que estamos acá. Nosotros no estamos llamados a que participemos a través de una decisión que se dé entre cuatro paredes. Respetamos la democracia y por eso nos parece relevante escuchar a las bases, nuestras bases del PS en esta primera fase para que podamos definir entre todas y todos quién va a ser el candidato que va a representar en este sentido al PS para mantener el municipio de Puerto Montt. Nosotros respetamos la democracia y por eso nos parece fundamental el que tengamos primarias internas, que los militantes y las militantes del PS nos expresemos en democracia con todo el respaldo y sin duda responsabilidad que nos significa como partido para poder tomar esa decisión. Esa es la figura y pedimos que sea lo antes posible porque es fundamental para poder aunar esfuerzos. Nosotros cuando hablamos desde el día de la inscripción en la fraternidad del PS es lo que nos llama efectivamente a que en conjunto se pueda tomar la decisión de quién va a ser el candidato que nos va a representar. Leonard cree contar con todas las capacidades para poder ser elegido como el candidato a la alcaldía de Puerto Montt con ideas que dice buscan ser transformadoras con miras a la capital regional del futuro. Lo fundamental y así lo hemos estado analizando porque esto no es un trabajo de una persona o de un candidato sino que este es un trabajo comunitario con la comunidad en general, es un trabajo colectivo y no particular. Y en ese sentido cuando hablamos nosotros de transformar Puerto Montt es porque tenemos todas las condiciones para poder cumplir esa transformación y equiparar la cancha para que podamos efectivamente pensar en los grandes desafíos del futuro. Esto no se traduce solo en cuatro años que nosotros queramos pensar en cómo efectivamente transformamos la comuna de Puerto Montt desde lo urbano pero también desde lo rural sino que también es fundamental el poder tirar las directrices de lo que esperamos para el Puerto Montt del 2050 y ese escenario que además nos permite construir desde el liderazgo que está posicionado por Tomón como capital regional como la capital de suelo austral de Chile. Bajo la lógica del respeto a la democracia y con la idea de que la decisión sea democrática es que Leonard ha realizado esta solicitud al Partido Socialista quienes en las próximas jornadas deberán dar a conocer su decisión.